...de Día Amazonia y es un gran placer para nosotros recibir a Coti en el móvil que se va a estar presentando el 7 de noviembre en La Trastienda y le vamos a preguntar, que nos cuente todos los detalles sobre este espectáculo. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias. Un beso para toda la gente que está viendo. ¿Anduiste por Minas? Anoche estuvimos tocando ahí en la Semana de la Valleja. Fue algo impresionante. No me esperaba una fiesta popular tan imponente con tantísima gente. La producción, todo. La verdad que fue impecable. Divino, divino. Un concierto que lo disfrutamos mucho. Creo que la gente también lo disfrutó. Así que bueno, estamos ahí un poco de... Con pocas horas de sueño recién llegado. Pero disfrutamos mucho del concierto de anoche. Fue impresionante. Coti, contanos algún detalle de lo que se van a poder encontrar los que vayan ahí el 7 de noviembre a La Trastienda a ver este show. Porque venís de una gira imponente. Has recorrido un montón de países. Bueno, va a ser un show diferente. Nunca lo hice acá en Montevideo. Va a ser un show unipersonal. Que traigo varios instrumentos diferentes. Y además de cantar, cuento historias que hay detrás de las canciones. O previas a las canciones. O que las canciones por ahí generaron experiencias y tal. Así que bueno, no te digo que es teatral. Porque yo no actúo. Pero sí tiene mucho eso de interacción con la gente. Y de ir un poquito más allá de un recital de canciones. Sino que también voy contando las historias. Se llama cercanías y confidencias. Entonces hay algunas confidencias alrededor de las letras y demás. Te pasa como le pasa obviamente a muchísimos artistas reconocidos. Que la gente hay temas que te van a pedir siempre. Y que no pueden faltar. ¿Cuáles son esos que decís? Bueno, este lo tengo que cantar acá o no salgo. Bueno, obviamente que hay los clásicos. Como nada fue un error, antes que ver el sol. Hay muchos temas muy clásicos que la gente le gusta escuchar. Pero bueno, después a este tipo de conciertos también va gente más de nicho. Que conoce mucho el repertorio. Y que pide canciones puntuales. Así que es un repertorio un poquito más amplio. Y es interesante. La pasamos muy bien. Porque además hay muchas canciones que yo escribí para otros proyectos. Y que después las traje en un disco que se llamó Lo Dije Por Boca de Otro. Las grabé en mis versiones. Y acá un poco cuento también las historias de esas canciones. Y bueno, toco diferentes instrumentos. Como te decía, el piano, la guitarra, armónica. Llevo un bandoneón también. Donde toco también algunas cositas más tangueras. Así que la verdad que lo vamos a disfrutar mucho. Es el 7 de noviembre. En la trastienda. Hablando de historias, ¿no? ¿Cómo nace tu pasión por la música? Por escribir letras sobre todo. O sea, desde chico era algo que solías hacer. Y como que agarrabas cosas que te pasaban en tu vida para transmitirlo en las letras de canciones. Sí, sí. La música estuvo siempre conmigo. Mi madre es pianista. Mi papá es médico, pero es muy melómano de escuchar mucha música y eso. Y yo sin darme cuenta, como que me conecté con eso, ¿no? Y ya con 11, 12 años empecé a estudiar guitarra. Y las primeras canciones que escribía, que fue ahí nomás, ¿no? En esa época, era medio jugando, ¿no? Como que jugaba a ser un compositor. Que es la mejor manera también de aprender. Y además la música es un juego, de alguna manera. Y realmente, cositas que yo iba viendo y demás. Obviamente aprendía de, no sé, de Charlie. Escuchaba mucho. Trataba de ver las letras que decían. O, por ejemplo, León Gieco. No era muy común para un niño de esa edad. O sea, ya tenías algo especial. Sí, bueno, pero eso lo traía de mi familia, ¿viste? En mi casa siempre se escuchó mucha música. De chiquito me llevaron a Buenos Aires, no me voy a olvidar nunca, a un concierto de Mercedes Sosa, que apareció Charlie García. Yo tenía 8 o 9 años. Son cosas que te van quedando y te van formando, ¿no? ¿Esos fueron tus grandes referentes? Sí, y los siguen siendo. Los siguen siendo. Porque son, al final, los referentes de esa época, de la infancia, de la adolescencia, son los que te quedan para toda la vida, ¿no? Uno después puede ir conociendo otras músicas, otros músicos, pero al final esos son los que siguen siendo de por vida los referentes. Charlie, Spinetta, los Beatles, bueno, los 4 o 5 clásicos que al final te forman y que amás para toda la vida, ¿no? Leía unas declaraciones tuyas que decías, prefiero la vigencia a la moda. Ampliame un poquito ese concepto. Y bueno, es un poco esto que te decía, los artistas y los músicos que yo admiro son artistas que son vigentes, que están vigentes, no es que están de moda. O sea, McCartney no está de moda, está vigente. Los Beatles es música que no pasa de moda nunca, o sea, que siempre va cambiando de generación en generación, va... todo el repertorio va... no envejece, o sea, siempre hay novedades para escuchar. Lo mismo pasa con Charlie, ¿no? Entonces, esa vigencia es la que para mí es mucho más importante que estar de moda, ¿no? La moda al final es un pico de popularidad. A mí me ha pasado, yo estuve en un momento de moda cuando sabía nada, fue un error, que bueno, que fue un hitazo y todo. Pero prefiero esto de mantenerte, que siempre es lo más difícil. Parece una frase hecha, pero es real. Mantenerte siempre es lo más difícil porque haciendo cosas y siendo fiel a uno mismo y sin demasiadas estructuras marquetineras que al final son un poco medio humo, ¿viste? Al final la vigencia lo que tiene es que uno va formando su gente, su música, su estilo, y ahí, siempre, siempre ahí, ¿no? Manteniéndote. ¿Hay libertad de expresión hoy en Argentina? No sé, vos, con la carrera que tenés, ¿cómo ves, por ejemplo, lo que pasó con Lali Espósito? De repente que tuvo ahí algunos cuestionamientos con el propio presidente. Libertad de expresión, sí. Pero hay mucha, lo que sí hay es mucha como violencia, ¿no? Y cuando eso viene desde el poder o cuando viene desde la figura del político, entre comillas, más importante de su entorno, eso genera una cascada, ¿no? Porque al final los ejemplos siempre son verticales, ¿no? Cuando uno ve el ejemplo del que está arriba supuestamente y que tiene una manera de reaccionar y una manera de insultar a la cultura, a la educación, como salió ahora hace poquito, hablar de la educación y demás. Bueno, me parece que eso es muy negativo, ¿no? Es muy negativo porque eso genera una espiral, que justamente la sociedad lo que queremos es un poco de paz, ¿no? Y lo que está pasando con el tema de la educación es muy grave, es muy grave porque mi padre, por ejemplo, estudió en una universidad pública, medicina, y curó muchísimos chicos, le salvó la vida a muchos niños. Yo estudié música en una escuela también de universidad pública y si no hubiera estudiado música en la Universidad de Rosario, como él salió hace poco a denostar la UNR, si no hubiera estudiado música ahí no hubiera escrito las canciones que escribí. Lo que pasa es que, bueno, ahí está cuando la cultura, la educación, son simplemente números, todo se tergiversa, porque uno ve solamente los números, no le importa todo lo demás. Un país sin educación es un país muerto. Te llevo para otro tema, has escrito letras de canciones para un montón de artistas desde hace muchísimos años y he escuchado una anécdota tuya que contabas que te pasó con Cristian Castro, de que te habías olvidado la letra de una canción que te invitó a cantar en público, que te debe pasar seguido, porque con todas las canciones que escribiste, ¿cómo fue eso? Contame bien. No, esa anécdota es muy buena. No, estábamos en medio y medio, estábamos en una guitarreada entre amigos y llegó Cristian. Y entonces él me dijo, bueno, cantemos esta canción que vos me escribiste y él la empieza a cantar. Y yo decía, no, yo esa no la escribí yo. Pero sí, me decía él, fue medio una discusión así medio nocturna, pero yo le decía, no, yo no la reconocía. Le decía, no, yo no escribí esa canción, ¿estás equivocado? Sí, sí, la escribiste hoy, lo busca en Spotify y mira y era, era verdad. Lo que pasa es que, claro, a veces no termino de registrar, ¿viste? Claro, un montón. Pero me pasé eso con Cristian. De hecho, lo adoro a Cristian, es un gran intérprete y después me acordé que había escrito un par más para él, sí. Sí, sí, sí. Has hecho un montón de colaboraciones a lo largo de tu carrera. ¿Cómo haces para elegir, o como para visualizar, a ver con quién puede pegar o con quién sí, con quién no? No sé, es como una corazonada, ¿viste? No hay cálculos, ¿viste? Además, es como un poco lo que te va presentando la vida, no sé. Anoche estaba en el concierto de Minas, después nos quedamos viendo a Chacho Ramos y me vino a saludar y demás y, no sé, me subí al escenario a escuchar su banda, su música y me volví loco. Dije, yo tengo que hacer algo con este tipo, ¿entendés? ¿Va a salir algo ahí? No sé, puede ser, puede ser. ¿Por qué no? No, pero es así, es un poco más amateur por ahí de lo que la gente piensa, que está todo más craneado, más pensado. Es como que, bueno, lo que te va presentando la vida y también el momento en el que uno está, ¿no? A veces uno está más perceptivo a buscar ideas o a buscar colaboraciones o gente o canciones que a veces uno está como más enfocado en la agenda y, bueno, también depende mucho de eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, en el cierre volvemos a invitar a todos los que te quieran ir a ver a La Trastienda el 7 de noviembre. Claro, ¿no? Vengan, vengan, que va a estar divino. Además, me ilusiona mucho poder contactarme desde ese lado, con ese concierto que es muy personal, muy cercano mío y contactarme de esa manera con el público montevideano. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Coti contándonos un montón de cosas sobre su carrera y, además, invitándolos el próximo 7 de noviembre a La Trastienda. Volvemos con ustedes.